Música Entonces usted va a hacer que vas a preparar ahorita, una ice cream? Una fried ice cream Se llama fried ice cream, una nieve frita A ver, de que sabor tiene? Más de vainilla con cereales Si, pero lo que va encima, no le pones chocolate Si, pero no vas a meter a gallantripa Y que es lo que vas a preparar entonces, esta se llama? Este es una fried ice cream, es nieve con cereal Y se tiene que poner en el aceite En el aceite, como pongamos, cuatro o cinco segundos Cuatro o cinco segundos, ok, muy bien Se la da a la mesera Ok, y aquí usted que le pone, a ver Miel Miel Canela Muy bien Y la nieve es de vainilla, verdad? De vainilla, si Le puso polvo, canela en polvo? Si, y luego fresa, salsa de fresa Ajá, syrup, fresa, a ver, aderezo de fresa Le ponemos crema batida Ok Y le ponemos chocolate Y luego la pasamos para acá Ahora le ponemos una cereza Y una cucharita Y una cucharita Disfrutarla Ya, disfrutarla para el... Ok, muy bien Le puedo tomar una foto? Y así fue como quedó la famosa nieve frita La fry ice cream Como la sirven en los restaurantes mexicanos Esa va envuelta en... En cereal Esos son unos nachos, eran? Son nachos de vino Le pusiste los totojos, los chips, los... Frijoles Frijoles, carne molida Ajá, y queso Y queso Ya al salirse le pones cebolla, jitomate, crema y guacamole Ah, ok Cuando salgan del horno, verdad? Va para el horno ¿Por cuánto tiempo los pones en el horno? Como por un minuto ¿Por un minuto? Ok Bueno, ya les enseñamos ahorita en cuanto salgan los platos de los horno Y ya va a sacarlos del horno, miren Qué rico Y bien rápido que se les derrita el queso, verdad? En un minuto ¿Qué vas a hacer, cuñado? Una chica, fajitas y una tí, fajitas Arroz, pollo y pollo tequila Ay, canijo ¿Cuatro platos al mismo tiempo? Sí, cuatro platos Ambos, crema Es para hacer pollo Pollo asado Pollo asado? Ok Y esto de esta fruta de pollo ¿Y qué es lo que le agregaste, Cece? Este es aceite para la freidora y este es mantequilla para los lisos. Ah, ok. Mantequilla para los lisos como para este de aquí de la cazuela. Para las cazuelas y este es para lo de la plancha. Ah, ok. El aceite para la plancha. Muy bien. Ah, ya está. Los los pisos que se les va a ir despedir. ¿Quién es la camita? No, pues un huevo. Bueno, en la cocita. Ya está. O se les va a poner al bajos de limón. En la cocita, está listo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esas qué son? ¿Enchiladas o burritos? Enchiladas, pero las quieren en tortilla de harina. ¡Ah, ok! Enchiladas, si las quieren en tortilla de harina. Y después de ahí van a meter los platos al horno, ¿verdad? Y así fue como quedó el riquísimo pollo con arroz. Miren qué riquísimo con hongos. Este se llama pollo... ¿Este cómo se llama? Pollo al tequila. Pollo al tequila. Ok, muy bien. Muy delicioso. Este de aquí va con otro plato, con unas cajitas. Aquí lo que están haciendo, aquí lo que están haciendo, están precalentando las cazuelas para las fajitas. Aquí están, aquí frían las chimichangas. ¿Verdad? Estas son para la freidora para las chimichangas. Y para los tacos tostados. Aquí tienen todo lo que va helado. La crema, guacamole, jitomate, pico de gallo. Arroz con camarones. ¿Estos son arroz con camarones? Arroz con camarones, casi malo. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando tú, muchacha, aquí? Seis meses. ¿Seis meses? ¿Y usted, cuñado, cuánto tiempo lleva trabajando? Pues ya tengo más de 20 años. Más de 20 años, ¿verdad? Trabajando en puro restaurante, ¿verdad? Sí. Y nos encontramos en Efreira, Washington, ¿verdad? Sí. Sí. Es un huevo para una ranchera enchilada. El huevito para la ranchera enchilada. Un huevito estrellado. Ya se lo pusieron al plato. Aquí, aquí. Aquí, ahora. Ahí le retira el aceite El exceso de aceite O grasa Le está poniendo salsa de enchilada Y salsa de burrito Ya me la aprendí, cuñado Salsa de enchilada y salsa de burrito La mala diferencia Que los de hace rato eran de pollo Y estos son de camarón, ¿verdad? ¿Esa qué es, cuñado? Una quesadilla de puro queso En este restaurante, ¿cuñado cuánto llevas trabajando? Aquí en este Con lo más que he trabajado 22 años ¡Guau! Ya casi te toca retirarte, ¿verdad? Ya No me equivoco Ese puño de verdura es para fajitas Esta lo voy a poner ahorita Tanto de la de pierna Ajá La fajita arriba Ah, ok Ahorita lo vamos a grabar ¡Ay, canijo, cuñado! Ya estás pesado ¡Oh, cuántos meses! Volteaste la quesadilla Como si nada Ahorita si te piden una fry ice cream Para grabar todo el proceso Ah, sí, está bien ¿Era? Ahorita lo vamos a grabar Y ahí no lo vamos a grabar No, no lo vamos a grabar No, no lo vamos a grabar No, no lo vamos a grabar Ahorita lo vamos a grabar Aquí quedan así bien Mis camarones que tenemos ahorita Que se están preparando Se llaman camarones con arroz Y esto es una enchilada de niño Y estos dos platos son para las fajitas que vienen ¿Eh? ¿A mi papá? Mi esposo anda visitando aquí a mi cuñado Él es su hermano Le he llamado el famoso güero Pero se llama Onésimo Onésimo Escalera Ahí está mi esposo Viendo a chambear a su hermano Oye, ¿te viene este ranchito? Sí, a ella ¿Pero cómo que? ¿Cómo que? ¿De qué familia es? De los Ochoas Y mi mamá se llama Lola Lola Ahí está preparando ya las fajitas Miren Ya esta pasturita Allá ya están Es todo lo que llevan Eso es todo lo que llevan Muy bien Direquito para la mesa Para los que tenían duda Cómo se trabaja en un restaurante No, y esta cocina está bien amplia ¿Verdad cuñado? No, está bien grandísimo Bien a gusto que trabajas aquí ¿Verdad? No, allá en el otro Gracias a mí que está Allá estaba la cocina Ahí chica de tiempo Apenas si caben, ¿edad? No, no se acuerdan de la mesa Está aquí en la mitad No, sí Ahí ya va la mesera Llevanlos directito a la mesa Miren la campana Miren la campana Qué grandota está la campana Yo la estoy trayendo La tengo yendo que la estoy echando De la página Esa es tu área Donde trabajas La área del chef Aquí tengo Aquí tengo Aquí tenemos los sopes Miren Aquí tenemos los sopes Los sopes Parece ser que ponen un sope en cada bolsa ¿Verdad? Ajá Los sopes Tengo en cada bolsa Ya no vamos a ponerlo en el macro Y ya está Oh, sí Ajá Todo en orden de lo que les da Sí Qué bien Aquí estos son los refrigeradores Guarda el 7 males Guarda el 7 males El huachinaco Aquí venden huachinaco Oh, de veras Siren que mal de está Sí Guau Pero ese lo descongelas Hasta el instante Que te lo peguen Lo descongelamos Y ya lo guizamos Oh Sí, ahí tenemos Pulpón Hace buen chulazo Los apretalados Los apretalados ahí Ajá Qué bien Y otro refrigerador Muy espacioso Aquí mucho refrigerador Sí, no Aquí tenemos Ajá Carne asadas De todo Aquí tenemos Carnitos de pollo De todo Es el suelo Lo mejor Que va a tener O para que Es una piel O para que Muy bien Muy grande la cocina Una enchilada de crema Y una enchilada roja Y ahí ¿Qué pusiste? ¿Es pura crema? Es pura crema Nomás la derrite La crema Ah, ok Y es una cucharada Sobera Por una tortilla Ah, ok Muy bien Y es una cucharada Y es una cucharada Y una zona Y una chucha Un poco Un poco Súpera Y una cucharada Y cuando ya tengas todos los platos listos, los vas a meter al horno. Ajá, para que no se enfríen. Ahí, cuando miras para arriba es porque estás leyendo el ticket, ¿verdad? Ajá, el que tiene que leer el ticket, como en ese, quieren una enchilada y quieren un relleno. Ah, ok. ¿Ese cómo se llama? ¿Ese es el pollo de tequila? Ah, pollo de tequila, como el día de hace rato, ¿verdad? Sí, nada más que hace rato no había platos grandes, por eso es un poquito diferente. Ah, ok. Esos son unos nachos, ¿verdad? Son nachos de vino. Le pusiste los totofos, los chips, los... Frijoles. Frijoles, carne molida. Ajá, y queso. Y queso. Ya al salirte le pones cebolla, jitomate, crema y guacamole. Ah, ok. Cuando salgan del horno, ¿verdad? Va para el horno. ¿Por cuánto tiempo los pones en el horno? Bueno, por un minuto. ¿Por un minuto? Ok. Bueno, ya les enseñamos ahorita en cuanto salgan los platos del horno. Y ya va a sacarlos del horno, miren. ¡Qué rico! Y bien rápido que se les derrita el queso, ¿verdad? En un minuto. A ver, cuñado, ¿qué está preparando ahí? Estamos preparando el gran beef. Gran beef, ok. Sí, ahorita nomás que ya va bien, le vamos a tirar todo el aceite, toda la grasa. Ajá. Para ponerle las especies. Ok. Le ponemos cuatro cucharas de paprika. Vamos a poner sal de ajo una, sal regular otra. Y dos botes de jugo de tomate ahí. Ajá. Ahí es todo. Oh, sí. ¿Más o menos cuántas libras de carne es ahí? Ah, 30, 30 libras son más o menos. ¿Son 30 libras más o menos? Ah, ok. El jugo de bote dijo que es ese, ¿verdad? A ver, enséñamelo. Este es el jugo de tomate. Ah, ok. Son dos botes. Sí. Ajá. De aquí me van a salir dos vasos de carne, no sé menos. ¿Y chilacate no le pone? No. Ah, no, es que le pone paprika, dijo, ¿verdad? Paprika, ajá. ¿Cuántas cucharadas le pone a esta olla? Sí. ¿De paprika? No, de paprika, cuatro. Ah, ok. Cucharadas de paprika, una de sal y una de sal regular y sal de ajo. Y le ponemos orégano al gusto, comino y pimienta al gusto se le pone, ajá. Oh, sí. Como usted a esa olla, ¿cuánto le pone más o menos? Ah, pues le ponemos un cuartito de la cuchara, 100 de cada cosa. Ajá. Y una vez que ya está preparado, enséñame cómo queda más o menos. Ok. Ok, así tiene que quedar, ahí. Ah, ándele. Ajá. Ok, una vez que ya está preparado, queda así de bien rojito, ¿verdad? Ajá. Ok, y de ahí le sirve para los burritos, para los... Tacos, enchiladas, ajá. Tacos, alas, burritos, nachos, todo. Sí, para todo esto. Tostadas de gran pizza, ¿verdad? Ok. Muy bien, hace ratito los probó Dani pidió nachos, estaban muy ricos. Bueno, pues muchas gracias. No, muchas gracias. No. Siti. Gracias por ver el video.